Ahora sí, Leandro Hacín, como dijo Delvis, es jefe de Enología de la bodega Casarena, agresado de la Universidad, no, Juan Agustín Maza, trabajó en Argentina en bodegas como Cubelier, Trapiche, Yandón, también hizo en Estados Unidos Dondon State Winery, Maryland, Bensinger, Animagerie, y desde el 2017 es primer enólogo de la bodega. Pablo Severino es ingeniero agrónomo, ingresó en el 2015 para hacerse cargo de los viñedos, para estar como jefe de Enología de la bodega, estudió el CIE en la Universidad de Ciencias Agrarias de Cuyo, integró el panel de cata de la Universidad de Aceites de Oliva, donde no solamente aprendió mucho de aceites, sino que además participó como jurado de concursos internacionales y aprendió muchísimo del análisis sensorial, y en Argentina trabajó en bodegas como Viñacobo, Yandón, Don Cristóbal, y además creó la marca Sapura Wines junto a dos colegas. Y último, pero no menos importante, Sebastián Méndez Romero, él es el jefe de marca y comunicaciones de la bodega, ingresa en el 2018 para crear una posición nueva que antes no existía, trabajó en bodegas como Luis Chibosca, responsable de hospitalidad y relaciones públicas, también en Cabas Why Notch, como coordinador de Guess Experience, él estudió relaciones institucionales, ceremonial y protocolo, marketing, bueno, de todo estudió, así que está encargado de lo que es la marca de la bodega. Ahora sí les doy la bienvenida, gracias por estar, gracias por el tiempo, gracias por sumarse a Un Vino y una Historia y acompañarnos en esta nueva normalidad. Bueno, gracias Vale, gracias a todos, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos también. La verdad que es un gusto para nosotros vivir estas experiencias. Comparto el sentido de nueva normalidad, pero también creo que debe ser una nueva rutina para nosotros, esto poder ser mucho más globales y alcanzar un montón de personas al mismo tiempo, creo que es algo que debe quedarse para siempre para nosotros, y no limitarnos a solamente lo físico y poder estar en contacto lo más posible. El vino se trata de eso, el vino se trata de unir, así que mientras más podamos hacerlo, mejor. En realidad hay un poco de excusa, o la licencia para la que yo esté presente un poco en la introducción, es simplemente para ponerlos un poco en contexto a todos, la verdad que los hicimos sufrir un poco en la asociación, porque demoramos con la logística para poder entregarles el vino, pero bueno, la verdad que todo lo que tienen ustedes en frente de ustedes, tanto la botella como la información que Leo y que Pablo van a compartir con ustedes hoy, es literalmente una novedad que ustedes son las primeras personas en el mundo que las están viendo literalmente. Nosotros formalmente el 1 de diciembre vamos a hacer el lanzamiento de los nuevos vestidos, en nuestra línea insignia, en nuestra línea Single Vineyard, y ustedes tienen en la mano la etiqueta nueva, renovada, de la imagen de la bodega. Incluso si no me equivoco, a todos se les entregó, estrichada, como enfilmada, la botella, porque se etiquetaron a mano para poder llegar a entregárselas a ustedes, entonces se las enfilmó para que llegara todo sano y salvo. Ya son las primeras personas que ven nuestra nueva imagen que vamos a presentarle al mundo dentro de dos semanas. Y además de eso, lo que va a exponer Pablo y Leo hoy es el resultado de cinco años de investigación respecto a Finca Naoki y el resultado vínico que presenta para nosotros Single Vineyard, Naoki como marca en sí. Entonces un poco para, yo pedí este permiso para darles esa noticia de que realmente son los primeros en acceder a esta cantidad de novedades que tiene la bodega para mostrar, que también viene unido a un cambio de identidad. Nosotros tenemos dos marcas insignia que son sumamente importantes en el mercado, que son Casa Arena y Mythic, y un par de marcas estratégicas que se han vuelto también de importancia, sobre todo en la época de pandemia. Y hace ya un par de semanas que oficializamos que vamos a pasar a hacer Dartley Family Wines como marca corporativa, y dentro de eso el paraguas de Casa Arena Mythic y otras marcas más. Así que también van a ver un poco en la contra ese pequeño DFW, en un círculo que es el nuevo monograma de la marca paraguas que tiene la empresa Hoy por Hoy. Es el único tiempo que voy a robarles dentro de esta presentación, así que muchas gracias de vuelta a la asociación por la paciencia, y a ustedes por ser parte con nosotros hoy. Gracias, Seba. Algo que sí me olvidé de decir, la presentación tiene un montón de información súper rica, todo el equipo de Casa Arena va a después compartirla con ustedes, por lo cual ahora les recomiendo que si hay algo, si ven mucha información, escuchenlos a los chicos que van a abarcar todos los temas, y no se detengan tanto a leer porque eso se las vamos a pasar una vez concluya la degustación o mañana mismo, o en el transcurso de la semana cuando el Sequel pueda. Así que gracias, Seba. Bueno, Lean, decime vos cuando querés que comparta la pantalla y arrancamos. Bueno, hola, primero mucho gusto a todos, hay algunas caras conocidas. Muchas gracias por venir, la verdad es un placer para nosotros estar acá y poder presentarles esto que nos dio tanto trabajo. Cuando quieras, vale, presentalo y vamos charlando un poco. Vale. No, esto no. Mírame si ven. ¿Se ve? Sí, perfecto, impecable. Bueno, a ver, sin duda hay muchos que han escuchado Casarena, pero lo vamos a repasar un poquito. Casarena, sin duda, es Luján, somos defensores de Luján, somos especialistas en estos terroirs, y nos dedicamos cada vez más a estudiar, investigar y desarrollar estos terroirs, y realmente que se vean después en Boteda esa tipicidad de cada uno de los terroirs. La Bodea está ubicada en Luján, en Periel, dentro de eso tenemos cuatro viñedos, de los cuales hacemos sin el Víndaro, ustedes, sin duda, van a dar uno. Pero la verdad que Casarena, de nuevo, nos enfocamos a estudiar cada terroir, cada parcela dentro de cada viñedo, y de esos estudios que venimos haciendo hace tiempo, es que venimos trabajando y mejorando cada vez más estas líneas single-vinder. Casarena fue una de las primeras bobeas impulsoras de los single-vinder, pero que se dedicó 100% a Luján, que es algo muy importante para nosotros. Si querés ir pasando de Fluminas. Sí, vos decime. Bueno, vos saben que está en Mendoza, sin duda, ahí abajo van a ver el mapa de Luján, van a ver Pedriel y Arelo, nosotros, de nuevo, la bodega está en Pedriel, donde tenemos una finca que se llama Tamila, una finca muy chiquita, donde enseguida Pablo, si no les comenta todas las variedades que tenemos, y las otras tres fincas están en Agrelo, que la hora pasa de Fluminas, y lo vamos a ir viendo también las otras fincas. Bueno, acá van a ver las cuatro fincas que tenemos, Tamila más pegada a lo que es el río Mendoza, que lo veían recién, y después tenemos otros tres viñedos, que es Owen, Loren y Naoki, que es el que van a degustar. Owen está en lo que es el Alto Agrelo, Loren en el Valle de Agrelo, y Naoki, de nuevo, voy a dejar a Pablo que les enseñe esta nueva zona que estamos trabajando, pero son cuatro viñedos, la verdad que muy diferentes uno de los otros. Seguramente han probado nuestro cabernet Owen, que es un cabernet muy típico, muy lindo, y que realmente nos da un muy buen resultado, por la tipicidad que tiene. Loren, sin duda, es un viñedo muy lindo, uno de los más fríos de Luján, y donde tenemos gran amplitud, vamos a encontrar vinos con bastante más frescura, mejor acidez, fruta. Yamila, sin duda, es de la primer zona, de nuevo, es un terreno muy típico de Mendoza, donde salió los primeros Malbec que hicieron conocidos a Mendoza, y Naoki, de nuevo, esto nuevo que vamos a ver ahora. Pasa, si podés. Bueno, ahí van a ver el mapita donde está ubicado, de nuevo, Damila, muy cerca de lo que es el río Mendoza, van a encontrar suelos con bastante más piedra, todos, sin duda, son aluvionaves, pero tienen distinta composición. Después, si quieren, Pablo, es un maestro estudiando suelo, y lo debo hace tiempo, así que después le pueden preguntar bastante más de cada uno. Loren, sin duda, de nuevo, es un vasco, que lo habían visto en el mapa de recién, y después lo van a ver cuando les pasen las filminas. Y es donde se acumula todo el frío que baja de Tupungato, además de tener bastante arcida en su suelo. Entonces, tenemos más retención de humedad, vamos a encontrar, de nuevo, lo que dije recién, vinos con mejor acidez, más frescura, más fruta. Y Owen, lo que lo caracteriza, más que nada, es, además del suelo y ser alto arelo, es un parral muy antiguo, que es uno de los supervivientes de hace 80 años, un cabernet súper antiguo, nos produce 5.000 kilos por hectárea, y la verdad que logramos vinos con una tipicidad tremenda. Si podés pasar, por favor. Bueno, ahí van a ver un poquito nuestro portfolio. Ahora estamos probando la línea Senior Binder, nosotros arrancamos con nuestros Malbecs State, que la idea es, o sea, Luján, 100% de nuevo Casarena, recuerden, es algo muy importante, y todo lo que hacemos nosotros es 100% UAP propia. Eso para nosotros también es muy importante, y es una forma de mostrar la calidad que tenemos y cómo la trabajamos desde nuestra línea más baja hasta la más alta. Haciendo el seguimiento con Pablo de cada parcela desde Binder hasta la Botel. Sin duda, después pasamos por nuestro reservado, nuestro Siner de Blen, que es una línea que también hemos lanzado hace unos 3-4 meses. La línea Single Binder, nuestros DNA, que es nuestro DNA de Luján, donde marcamos nuestros Cabernet con distintos Blen de Luján, o nuestro Malbec, y nuestro DNA Blen, por último, donde todavía jugamos un poquito más con complejidad. ¿Paso? Sí, por favor. Si quieren pueden ir sirviéndose el vino, así lo van probando. Por supuesto, igual todavía hay algunos que lo estaban probando. Yo creo que sí, pero sí, sí. Van probando tranquilo, que es la idea. Bueno, de nuevo, sobre el suelo va a hablar bien Pablo, y sobre el cultivo, yo lo que me interesa contarles es nuestra parte enológica, realmente una parte enológica muy respetuosa con lo que es el trabajo de viñedo, ¿por qué? Porque lo que queremos exactamente es resaltar el terroir. ¿Sí? Entonces, intento hacer las prácticas que más respeten la fruta. acá hacemos maceraciones prefermentativas donde buscamos resaltar la fruta y empezar a extraer taninos y aromas sin extraer demasiado. y después hacemos una fermentación tradicional en piletas de concreto. Es todo la obra indígena. Después de la fermentación sin duda se le hace una post-macelación que es por degustación y se le hace una fermentación maloláctica que también es espontánea, o sea, con bacterias lácticas indígenas, por así decirlo. ¿Sí? Esto después pasa 12 meses por barrica, lo que intentamos es usar barricas de roble francés, primer y segundo uso según el año, de nuevo por degustación y por degustación también los meses, parte ficha técnica pero después tenemos que estar nosotros degustando y viendo cuándo es el tiempo ideal para sacarlo. De nuevo lo que buscamos es que esa madera respete la fruta. En general le hemos usado un tostado liviano y hace poco por las dudas para que pasemos del tema madera estamos importando barricas sin tostar que se tratan solo con vapor. ¿Por qué? Porque es todavía más respetuoso y me ayuda a resaltar más la fruta que si fuera un tostado medio donde ya empezaría a agregar aromas. ¿Sí? León, perdóname. Después sí. ¿Qué tonelerías usás? ¿Tienes alguna preferida o vas mezclando de acuerdo a la frase? Mirá, he ido variando un poco según siempre compro un mix nunca compro uno solo por temas de calidad y para asegurarme que siempre doy buena bien a veces las tonelerías cambian un poquito su calidad año a año sobre todo con el roble que cada vez es más escaso. Pero sobre todo me han dado muy bien tonelería varón seguí moró y toneleros con los que vengo trabajando de hace 11 años que saben lo que voy buscando. Es más importante todavía eso saber de dónde viene y el trabajo que le haces que por ahí buscar barricas súper famosas sino que trabajen en conjunto con vos para ir buscando digamos lo que querés marcar en el vino. En este caso no quiero marcar nada de la madera lo que quiero es que me va a dar madurando el vino por así decir volviendo más elegante todavía en boca y trabajando esa parte boca que es lo único que quiero de la barrica francesa. Entonces es un trabajo en conjunto que vengo haciendo con 3 o 4 tonelerías desde hace un par de años. Perfecto. ¿Formato 225 o estás incorporando formatos más grandes? Todo 225 porque además en general la uso para fermentar y hacer microvinificaciones y después la uso para guardar sin duda y son mucho más cómodas para fermentar sin duda y lo bueno de esas fermentaciones es que se deba toda la rusticidad de esa primer madera digamos entonces después te queda la madera mucho más elegante entonces intentamos hacer bastante eso y sobre todo que hacemos miles de microvinificaciones con el Pablo y la verdad que tener tantos tanques chiquitos es imposible entonces nuestro volumen más chico para encender cada cuadro es una barrica entonces me sirve mucho para ir estudiando digamos cada parcela cada cuadro cada vinero hacemos muchísimas microvinificaciones todo el año Bueno si podés pasar me parece que bueno de nuevo es una hueá muy muy antigua fue construida en 1937 es una arquitectura muy tradicional de la época se ubica en la calle Branson de nuevo en Pedriel hoy en día tenemos hemos crecido un poquito en volumen a eso pero estamos cerca del millón de litros en capacidad tenemos alrededor de 400 barricas todo roble francés de nuevo hemos inclusivo ahora invertido y seguido invirtiendo a pesar de la situación del país en tecnología en automatizar temperaturas y en seguir mejorando cosas de la hueá que son fundamentales para esto para respetar fruta y el viñedo pero de nuevo cuesta y hemos seguido invirtiendo cada vez más en calidad que era lo importante y lo que queríamos sobre todo volúmenes chicos para hacer microvinificación y seguir estudiando cada parcela y cada cuadro de lo que estudia Pablo que es muy importante porque es el futuro de Casarena en sí si podés pasar por favor bueno acá seguro empieza Pablito con Naoki con este viñedo nuevo una zona tremenda espero algún día puedan venir a visitarla porque de verdad que ir ahí van a ver algo diferente algo único bueno buenas tardes a todos antes que nada un salud no sé si a todos han destapado el vino si ya lo están probando bueno como ya les dijo Seba Leo estamos muy contentos de poder compartir esto que estamos haciendo que es un laburo de muchos años y que en definitiva se termina probando en una copa en algo muy chico y en pocos minutos antes de empezar a hablar de la información técnica que hemos puesto acá en estas en estas diapositivas me gustaría contarles un poco de historia porque en definitiva ustedes vinieron a escuchar historia también entonces bueno les quiero contar la historia de Naoki no sé si querés dejar de compartir a lo mejor nos vemos todos y son unos minutos de contarles la historia que no está en el me encanta buenísimo los tenemos que mirar todos bueno les quiero contar Naoki Naoki estamos hablando de un viñedo que están en en Agrelo sí pero en un Agrelo que es nuevo que antes todo el mundo pasaba de ida y vuelta a Valle de Duco por la ruta 40 y ni sabía si era Agrelo si era Malcú si era Huarteche si era Anchori está enclavado en un campo que pertenece a Arty Family Wine que son 160 hectáreas bueno este proyecto empezó en el 2010 Casarena en el 2010 contábamos con tres viñedos que era Yamila en Pedriel Loren en Agrelo en el Valle de Agrelo y Owen ahí en Agrelo sobre calle Cobos siempre desde el comienzo de Casarena se pensó en ser representante de esto que tenemos nosotros de ser custodios de Luján de Cuyo pero no nos conformamos con tener esos tres viñedos solamente la verdad que nos sentíamos como incompletos entonces queríamos ir detrás de algo de algún viñedo que nos destacara que nos diferenciara porque ya veníamos haciendo vinos muy buenos de Agrelo de Pedriel muy elegante muchos Malbec pero queríamos algo distinto y en el 2010 también estaba empezando a surgir ya había surgido hace rato pero ya estaba poniéndose llegando a la ola lo que era Valle de Uco el boom del Valle de Uco pero bueno la verdad que el dueño que Peter estaba confiado y quería seguir con Luján a full y ser realmente representantes de Luján de Cuyo así que fuimos detrás de este campo que está entre la ruta 15 para el que conoce Mendoza que es donde está Yandón Norton al oeste del campo y hacia el este está la ruta 40 son 160 hectáreas de un campo virgen en el 2010 fuimos a ir a un campo virgen de mucho monte mucha flora nativa muchos animales muy muy lindo pero bueno nos encontramos con un desafío que era enorme el primer desafío era el agua esa era una zona que no era una zona agrícola no había nada de información nada de historia y el primer desafío fue llevar agua hacia ese campo en esa zona no hay agua subterránea se están empezando a hacer exploraciones pero hasta el momento no había ningún pozo pero bueno nosotros teníamos la ventaja que teníamos otra de las propiedades pegado a esta propiedad entonces bueno decidimos construir un acueducto para llevar agua hacia esa finca esa finca está Leo dijo que Loren está como una zona de un valle una zona baja y esto termina estando arriba está como arriba de un cerro entonces tuvimos que mandar agua hasta ese cerro ahí construir una represa y a partir de esa represa poder tener esa fuente de agua y poder armar el sistema de río por goteo ese fue uno de los desafíos que lo cumplimos sin grande problema pero bueno surgió el otro tema que fue la preparación del suelo bueno la preparación del suelo fue un un laburo más que faraónico porque llevamos unas máquinas para el que alguna ha visto se llaman D9 que tienen unas cúas de más o menos unos 3-4 metros de altura y se entierran en el suelo bueno sí o sí necesitamos llevar esas máquinas porque nos encontramos con un suelo que era básicamente una tosca sí pero que en el lugar le llamaban cemento indio bueno ese cemento indio no era más que que fragmentos de yeso muy muy antiguo y compactado tan compactado que llega a ser impenetrable prácticamente igual que el cemento así que bueno todas estas máquinas fueron preparando el suelo de esas terrazas para poder plantar ahora bien cómo nos animamos a llegar ahí bueno antes de empezar con estas máquinas tuvimos la posibilidad de de escuchar a un consultor muy conocido que se llama Pedro Parra sí Pedro Parra un consultor internacional que fue al lugar y bueno a través de la vista de algunas calcatas no nos aportó mucha mucha información pero fue bastante claro nos dijo miren chicos de acá va a salir vinos relativamente distintos a lo que se hace en Luján de Cuyo y van a sobresalir así que métanle entonces bueno ahí nos metimos de lleno en eso y empezamos con ese proyecto de Naoki bueno preparamos el suelo plantamos lo que primero se plantó fueron Malbec diferentes selecciones masales y bueno nos animamos en principio a plantar sobre esas terrazas que hay sobre esos cerros más que nada en diferentes direcciones porque también si bien son terrazas tienen diferentes orientaciones y bueno los primeros años la verdad que el viñedo empezó a crecer hermoso muy parejo muy homogéneo parecía todo lo mismo hasta que en el 2014 más o menos uno empezó a ver diferencias de crecimiento en algunos lados crecía más el viñedo en otros lados crecía menos en otros lados la hoja chica la hoja grande empezaba a probar la uva y los sabores eran diferentes dependiendo de los cuarteles que uno caminaba lo bueno que teníamos cuarteles de entre media y una hectárea o sea muy muy chicos muy lindos para poder diferenciarlos después en bodega y bueno llegó el 2015 la primavera del 2015 que todos deben haber oído qué pasó bueno en octubre noviembre del 2015 vino una primavera de las más frías y lluviosa en los últimos años que dio la vendimia 2016 que todos saben que fue bastante complicada ¿sí? por el clima y cómo se este viñedo como que mostró su mostró todos sus ventajas y desventajas que teníamos hasta el momento entonces empezamos a ver zonas donde directamente se formaban pequeñas lagunas dentro del viñedo era algo loco porque imagínense llovía un lunes al miércoles volvió a llover y al jueves volvió a llover se formaron actualmente literalmente lagunitas dentro de los cuarteles así que bueno ahí nos volvimos locos para sacar esa agua empezamos a ver zonas donde el viñedo se ponía directamente amarillo y bueno gracias a análisis foliares que nosotros hacíamos empezamos a averiguar de que era clorosis férrica bueno por ahí algo muy fino pero se llama fiebre de primavera que es una sintomatología que se da con esas primaderas frías y lluviosas donde hay una intoxicación por amonio en las hojas y bueno estaba pasando eso porque no había oxígeno en las raíces y porque esos poros que hay en el suelo los ocupaba el agua y no respiraba la planta así que bueno esa vendimia la verdad que fue tremenda y fue crucial y ahí nos marcó un poco la agenda por decir ya el otro año me decidí a hacer un mapeo de electroconductividad que deben haber visto miles de mapas ustedes que están en esto que son es algo así como si fuera una radiografía al suelo con una máquina que va a enganchar un cuatriciclo y nos marcó diferentes zonas bueno lo único que nos dio fue un mapa con diferentes colores entonces fuimos a hacer calicata en todos esos colores distintos y averiguar bueno o casualidad todas esas piletitas que se nos armaban en ciertos sectores de la finca nos encontramos con bueno no pudimos hacer las calicatas para empezar llegamos a hacer calicatas de 30 a 40 centímetros no pudimos caber más fuimos con máquinas mini retro para hacer las calicatas no las pudimos hacer y bueno ahí nos encontramos con estos segmentos de cemento indio que la verdad que era impenetrable y bueno esto hacía una cuestión de pileta en la parte baja entonces ahí se la unaba pero fue literal el mapa con los sectores donde se juntaba el agua así que bueno ahí también nos marcó otras zonas donde había un yeso diferente un yeso un poquito más movido más blando y después otras zonas descubrimos otras zonas donde había mucha piedra mucho canto rodado que ni teníamos idea que existir así que bueno esa fue la primera zonificación que hicimos en el viñedo en el 2016 y desde ahí ya empezamos con Leo a ponerle un poquito de cabeza de lo que eran las micro zonificaciones de las diferentes zonas que ya habíamos marcado empezamos a hacer ya un manejo diferenciado del riego un manejo diferenciado del manejo del suelo de las fertilizaciones de los abonos que nosotros le ponemos al viñedo para que crezca así que bueno la verdad que fue un verdadera hacemos una verdadera ingeniería de manejo del viñedo desde ese año y empezamos a elaborar parcelas y sectores no solo parcelas sino sectores dentro de las parcelas por separado porque cuando se plantó el viñedo si bien se tuvo en cuenta algunas cosas como orientación y demás pero lamentablemente no existía esta tecnología del mapeo de retroconductividad entonces no quedaron esos sectores dentro de los cuarteles así que bueno eso lo venimos ya microbenificando con Leo hace varios años y bueno vamos aprendiendo un poco los diferentes tipos de malbec que tenemos dentro de un mismo cuartel Pablo te hago una consulta perdóname que te interrumpa se plantaron en el 2010 y cuando fue la primer cosecha que empezaron a experimentar en el 2015 no las primeras cosechas ya en el 2013 ya tenemos la primera cosecha y fue tan linda fue tan genuina tan buena la cosecha que fue directo a la línea single win directo y hoy en día muchas veces que hacemos con Leo degustaciones en la bodega cuando probamos los vinos del año y todo eso donde no se les rotula las botellas y todos eligen el vino por una u otra cosa porque a uno le pareció más floral porque uno tiene más fruta más redondo la verdad que sobresale sobresale de los otros que tenemos bueno conjuntamente con esto fuimos empezando a ponerle un poquito en valor todo lo que era la biodiversidad al lugar porque yo les comenté que es un campo de 160 hectáreas tenemos solamente plantadas 18 todo el viñedo está en alta densidad son 7000 plantas por hectárea fue muy bien pensado eso porque ya pensando de un suelo muy austero donde ya se sabía que el viñedo le iba a costar mucho crecer entonces se puso mayor densidad de plantas estamos hablando de una producción baja por planta que es definitiva lo que por ahí tiene un poquito más relación con la calidad de la uva entonces nada esas 7000 plantas por hectárea funciona súper bien y está rodeado todo de campo nativo entonces uno va caminando y se encuentra con jarilla con tomillo ahora hemos empezado a descubrir otras hierbas que no teníamos ni idea que se llaman una rayada del campo que es un mentolado divino que está plantado en un cuartel que hemos hecho ahora de Cabernet Frank en laderas así que la verdad que nada también hemos tenido ahora la oportunidad de empezar con gente del INTA de una comisión que hay de biodiversidad y estamos empezando a hacer una una investigación en la finca de toda la biodiversidad que hay un relevamiento y ver cómo esa biodiversidad se correlaciona con el viñedo entonces tratar de manejar todo como un solo ecosistema y no ecosistema separado entonces tratar de amigarlos y pensar que dentro del viñedo pueden existir especies que hay afuera y así y en el campo también pueden existir especies que habitan el viñedo entonces estamos en un trabajo a mí personalmente profesionalmente es como desaprender todo lo que había aprendido en la universidad y volver a aprender un manejo nuevo paralelamente llevamos los otros viñedos digamos la forma más tradicional pero esto la verdad que nada queremos rescatar eso y ponerlo en valor también con una ONG que se llama Viota los chicos se reentusiasmaron e instalaron cámaras con sensores para detectar animales ya hemos detectado tenemos nuestro amigo unos amiguitos ahí que ahora hemos visto que nos visitan de noche ¿tienen problemas con el tema de la uva y los animales o no? por ahora no ¿cómo? ¿tienen problemas con el tema de la uva y los animales? y sí siempre hemos tenido problemas por ejemplo con las liebres las liebres que son esos conejitos que andan en el campo se comían pero no porque se alimentaban de la cepa sino que ellos hacen roben roben la corteza y bueno tuvimos muerte de animales muerte de animales perdón muerte de plantas casi siempre eran los tejidos más tiernos nosotros por ahí hacemos una una práctica que se llamaba mudronar hacer mudrones que es cuando uno tiene le falta una planta en la hilera sacamos un bracito de la planta al lado lo enterramos y hacemos una planta nueva entonces esos bracitos se los comían así que nada era un dolor le pusimos protectores y con eso más o menos lo fuimos llevando pero bueno no salimos ni a matarlo ni a nada es tratar de convivir y aprender a convivir con ellos porque ellos estaban primero nosotros llegamos después así que nada no tienen merma digamos no sé un 20% por animal no bueno hace un par de años también aparecieron unos insectos muy interesantes que habitaban el campo empezaron a aparecer adentro del viñedo a hacer comerse las hojitas bla 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 y ahí estamos pero bueno aprendiendo haciendo formamos parte de una red que se llama CREAC que a nivel nacional entonces constantemente vamos compartiendo muchas muchas experiencias con otras bodegas con otros productores así que nada aprendiendo esta nueva viticultura que creo que es donde todos tenemos que ir mirando ir mirando a nuestro alrededor y no mirarnos a nosotros nada más perdóname tengo una perdóname que te interrumpa Pablo tengo una pregunta si por lo que estás contando están apuntando a una forma de viticultura orgánica o de baja intervención en el viñedo bueno eso la verdad que es algo que se habla se está hablando cada vez más a ver mundialmente creo que todo lo que es la viticultura orgánica los vinos orgánicos están creciendo bastante nosotros en Casarena cada vez las conversaciones son más habituales así que sin lugar a duda creo que vamos a atender a eso actualmente no tenemos no contamos con ninguna certificación orgánica pero bueno a ver por ejemplo en ese viñedo ya no usamos nada de herbicidas las fertilizaciones los nutrientes que le ponemos lo hacemos de forma súper sustentable hacemos análisis ya tenemos un historial de análisis de cinco años entonces sabemos qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita en cada momento del año entonces se le adiciona solamente eso sin dejar lugar a nada a hacer cosas de más que no tienen nada que ver y con los tratamientos preventivos para hongos insectos también somos muy a ver cada vez la pensamos tres veces antes de hacerlo y hacemos lo básico y elemental como para llegar a la cosecha así que y los productos que usamos son productos que se usan también en la viticultura orgánica así que no te puedo decir que es una agua orgánica pero nada estamos en eso nos moviliza más la la puesta en valor de la biodiversidad que eso hoy en día nos parece más importante eso que tener un logo de orgánica me parece nada que hay muchas otras cosas que son importantes y que hay que darle mucha importancia así que así que bueno les estaba contando bueno yo les estaba contando la historia entonces pasó el 2016 2017 2018 y tuvimos la oportunidad de hacer empezar ya un trabajo de geología más un poquito más específico y contactamos a Estela Moreiras que es una geóloga muy importante acá en Mendoza ella trabaja para el CONICET y para la Universidad Nacional de Cuyo y ha estado en el desarrollo de muchas IG como por ejemplo la Altamira que fue muy problemática en Mendoza porque había mucha lucha de intereses así que bueno ella la verdad que estuvo ahí y tiene mucha experiencia en eso y bueno la contactamos para hacer un estudio de IG porque nada nosotros creemos que en Naoki podemos tener una nueva IG en un futuro pero bueno nada tranquilo primero hay que empezar a conocer lo que hay y empezar a desarrollarlo así que bueno ella nos hizo un primer estudio geológico en cuanto a lo que necesita para una IG entonces bueno descubrir todos los suelos bueno acá hay mucho en esta presentación de lo que vio Moreiras nos relató muy bien ¿Querés que la ponga Pablo? ¿Cómo? ¿Querés que la ponga? Ahí termino de contártelo y ahí vamos sin ir en detalle digamos entonces bueno Moreiras hizo un trabajo muy muy completo acá van a dar algunas imágenes nada más pero estamos hablando de un informe súper extenso muy detallado donde no había había cero información de la zona del esconderio algo virgen entonces estamos generando nada toda esa base de información dura técnica dura bueno en eso nos ayudó Estela en decir bueno esta formación de suelo se hizo por tal y tal forma contamos con esto con aquello hicimos muchas calicatas dentro de la finca y fuera de la finca recorrimos los campos aledaños porque nada lo que queríamos saber era ¿por qué tenemos esto acá? y a 500 metros es totalmente diferente porque o sea no solamente los suelos sino ya lo veíamos en los vinos en la uva así que ella nos dio un soporte muy importante en eso y ya este año a principio de este año empezamos a a hablar bastante cada vez más seguido con Guillermo Corona que él tiene un blog de geografía al vino en Instagram que la verdad que creo que está marcando un antes y un después en lo que es Argentina en la geología moderna me parece que va a ser un personaje que va va a dar va a dar que hablar muchos años así que bueno muy interesado porque él trabaja en el área petrolera y nada esos suelos como que él ya se imaginaba qué es lo que era entonces se interesó por por venir a trabajar con nosotros en hacer una investigación más específica todavía o sea con Estel hicimos algo bien duro algo bien grosso de la zona y con él fuimos de lleno al viñedo a esas 18 hectáreas e hicimos prácticamente 65 calicatas con él casi hicimos casi 100 calicatas en las 160 hectáreas o sea fue una locura la gente los chicos de la finca me querían matar porque aparecía un colador la finca pero bueno eso es lo que nos ayudó a terminar de sonificar en alta ultra 4K si queremos decir definición la finca para conocerla metro a metro digamos entonces bueno con él con él hicimos un trabajo muy lindo y bueno nos presentó también en un informe muy interesante él está trabajando en un libro de primera zona así que ha hecho un mapa muy muy copado de agrelo donde incorpora a esta finca en una nueva zona que él la llama como agrelo yeso si entonces nada ahí ya lo vamos a ver en uno de los mapas así que nada estamos muy entusiasmados porque bueno hoy día contamos con este malbé que ustedes están probando que tiene un montón de historia ya llevo 30 minutos de historia pero bueno nada con Leo estamos trabajando muchísimo para mostrarle otras cosas dentro de poco así que el año pasado hemos plantado un cabernet franc en una ladera y ahí ahí fue donde donde cayeron la gente del INTA a hacer base ahí prácticamente porque es un cabernet franc que está plantado en Baudelet pero directamente metido en el campo digamos no hicimos ningún tipo de preparación del suelo no rompimos el suelo no rompimos la flora sino que está las hileras digamos están metidas dentro del campo nativo entonces las cepas crecen entre las jatillas entre los tomillos está muy lindo la verdad así que creo que va a dar que hablar en un par de años de ser cabernet francos así que bueno eso es un poco lo que estamos haciendo y bueno vamos con la no sé si tienen alguna pregunta o algo y vamos con la presentación Leo no sé si tenés algún aporte algo que me haya olvidado de contar se ve ¿no? no impecable Pablo más de eso imposible que doy al y menos hasta no olvidarme nada porque con Seba siempre hablando de que por ahí uno va haciendo tantas cosas que se te mezclan que bueno este es uno de los mapas que hizo Estela mira vamos a avanzar dos o tres filminas más y después vamos a volver me parece que va a ser más fácil para entender filminas como a mí en la universidad no soy tan viejo pero eran filminas acá querés la próxima la próxima próxima vamos una más a ver vamos a ir al mapa este bueno acá para que sepan a dónde estamos primero este es el mapa famoso mapa que ha hecho Guillermo Guillermo Corona donde divide a Grelo en tres sectores bien diferenciados y diferenciado todo eso todo eso que está marcado en verde son todos los viñedos que hay en la zona bueno Grelo es la segunda el segundo distrito con más hectárea de viñedo de Mendoza y él lo subdivide en tres digamos tenemos desde la línea punta hacia arriba tenemos el Alto Agrelo toda la zona de la izquierda es el oeste la cordillera de los Andes y esa zona de Alto Agrelo es una zona de viñedos nuevos que estamos hablando de que se han plantado a partir del 2007 2008 y tiene mucha su suelo por lo general son suelos franco con mucha piedra similar a algunas zonas del Valle Duco pero tiene en la zona más cercana a la línea ya empezás a encontrar ese limo ese limo típico del Valle de Agrelo y el Valle de Agrelo es la zona central más antigua donde alberga los viñedos más antiguos de Mendoza tenemos viñedos de más de 100 años y su característica principal es que tiene suelos profundos suelos profundos suelos limosos obviamente que como ustedes saben en Mendoza los suelos son aluviales es decir que se han formado por aluviones de la cordillera entonces uno en la misma finca puede encontrar diferentes sectores pero el común denominado del Valle de Agrelo es el limo y la profundidad nosotros tenemos nuestras fincas principalmente en el Valle de Agrelo que es Lorenz y y Owen está en el límite entre el Alto Agrelo y el Valle de Agrelo o sea está ahí una delgada línea y bueno nos encontramos con esto que es el Agrelo Yeso hoy en día somos el único viñedo o sea no podemos por ahora no podemos juntarnos con otros productores a probar vinos pero esperemos que dentro de poco se sumen otros y hoy en día bueno en el Agrelo Yeso es la zona todo ese cuadro o ese cuadro que está a la derecha ese Agrelo Yeso son pequeños cerritos que hay donde muestra la imagen más de de Naoki está digamos como si fueran los pies de unos cerros que son las sierras de Lulunta Barranca que están hacia la derecha la imagen que es el este bueno eso es el valle es decir que tenés el valle el valle de Agrelo es la zona que comprende entre los 910 metros y los 940 metros sobre el nivel del mar y ya lo que es el Alto Agrelo el Agrelo Yeso empieza a subir empieza a subir de esta forma entonces tenemos el Alto Agrelo acá con 960 hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar y el Agrelo Yeso que también está entre los 940 a los 980 más o menos sobre el nivel del mar este así que bueno ahí si querés podemos volver a la primera para que se ubicaran un poquito en la en la zona bueno ¿cómo se formó cómo se formó estos estos suelos? estamos hablando de que de que Mendoza antes por la por la zona hasta donde está Naoki pasaba un varios lechos del río Mendoza sí el río Mendoza actualmente pasa muy cerquita de la bodega que está en Pedril pero el curso anterior pasaba cerca de la finca esto del del anticlinal en un tabarrancas no existía no estaba levantado sino que estaba abajo entonces te encontrabas con el río Mendoza que venía de la cordillera de los Andes y traía todo su aporte todo su material sí que en la imagen dice fluviales sí materiales fluviales entonces el río Mendoza traía todos esos materiales fluviales sí de la cordillera frontal iba depositando todo este material en la base de esta zona pero bueno también estas aguas cargadas de sales de la montaña empezaron a dar cursos estos cursos de forma léntica sí que es una forma muy muy cuando se abren bracitos de río como si fuera no sé yo me imagino me quiero imaginar a veces un delta algo así pero bueno estamos hablando de mucha menor cantidad de agua y de montaña entonces es otra cosa entonces luego de esto de estos pequeños bracitos de río siguieron muchos procesos de humedad y de evaporación así que aumentaba el agua y después se secaba y quedaba el solo se humedecía y se secaba se humedecía y se secaba entonces todo ese proceso era un proceso químico de evaporación sí donde lo que hacía era formar sulfato de calcio penta hidratado que es químicamente la fórmula que es nada más y nada menos que yeso el yeso a ver en Mendoza en muchos lados hay yeso pero bueno hay en pequeñas cantidades lo que pasó en este lugar era que se había formado como por decir como si fuera una pequeña lagunita donde era Naoki antes entonces fue como un lunar prácticamente donde se formaban esos procesos vaporíticos y se formaba este yeso bueno luego del pasaje esos años el río Mendoza cambió su curso y hasta el curso actual teníamos ese yeso precipitado teníamos ese aporte fluvial de la cordillera de los andes y se empezó a levantar estas sierras de Lulunta Barranca empezó a dar origen a lo que es actualmente la sierra de Lulunta Barranca y bueno conjuntamente con esto estamos hablando de muchos millones de años atrás conjuntamente con esto se empezaban a generar aluviones y estas son las formaciones de suelos del mundo son así pero bueno acá pasó esto aluviones que venían de la parte alta de la sierra Lulunta Barranca entonces tenían todo ese aporte ese material iba cayendo hacia las partes más bajas que en este caso era la zona donde está Naoki entonces hoy en día podemos ver que tenemos aportes fluviales en profundidad y más en superficie son aportes aluviales y uno lo puede ver en las imágenes que vamos a ver en las otras fotos y un horizonte petrogípsico y petrocálsico pero principalmente petrogípsico petro es de dureza y gípsico del yeso ahí podemos pasar a la otra bueno acá está más en detalle lo que les estaba contando podemos pasar a la otra y bueno acá donde ahí están todas en la imagen izquierda están todas las calicatas que hicimos con estela y bueno acá uno puede ver cómo iban a ver pasa la otra imagen me parece que se va a ver mejor acá en la otra si la otra ahí uno que es lo que puede ver los niveles fluviales les cuento como a nivel general digamos para conocer cómo se va qué es fluvial y qué es aluvial fluvial quiere decir que viene por un río y cuando viene el material transportado por un río uno lo puede ver en los perfiles de suelo con las piedras en posiciones similares entonces uno acá podía ver como que estaban en ciertas direcciones entonces veía franjas fluviales primero una franja después otra y después otra y después la parte superficial que dice niveles aluviales cuaternarios son estos materiales aluviales que vienen de las sierras de Barranca Lulunta donde está donde uno puede ver como mucha energía eso quiere decir que venía el material con mucha energía y revuelto entonces va todo el material revuelto entonces ese es todo el material aluvial que presenta la primer capa de la finca así que bueno ahora vamos a la otra imagen perdóname Pablo y a nivel gustativo o sea bueno todos tienen vino ahí pero que consideran que Naoki o que este tipo de suelo que tal vez es más difícil de encontrar en otras zonas le aporta a los vinos o al vino yo sé que no hay otros productores por ahora en el lugar pero que consideran ustedes que este tipo de suelo les aporta a los vinos a mí me hubiese gustado contarlo después que ustedes pero bueno no sé como vos quieras yo la verdad que no encuentro tenemos la posibilidad de tener Malweig de Agrelo de ahí a 500 metros de esta finca y a 1000 metros también tenemos posibilidad de ver Malweig de Pedriel cercano al río Mendoza y realmente no tienen nada que ver en general pero si tiene la elegancia de Luján el vino si le encontramos esa elegancia por ahí si tiene esa potencia esa frescura de los Malweig del Valle de Duco esa mineralidad que algunos encuentran y yo a veces encuentro esa concentración esa como esa fruta madura esa concentración del norte del norte argentino no sé es como que no es ni una cosa ni la otra me parece algo particular algo nuevo no sé si Leo querés aportar algo de tu foco pero eso es lo que a mí me lleva a a probar este vino Mirá básicamente después nos lo van a decir ustedes que son inclusive mejores que nosotros degustando pero por experiencia y de hacer de fermentar el quinta uva lo que acá encontramos para hacer buscar una concentración bastante grande o sea son vinos con bastante concentración de tanino antociano y van a encontrar vinos de larga guarda si por ahí si vos te vas al Valle de Arelo que está nada a unos metros vas a encontrar otras ideas otro pH también en el vino otros niveles de alcohol sin duda acá lo que intentamos es ir jugando con distintos puntos de cosecha pero la madurez polifenólica es diferente vas a encontrar semidas que son mucho más maduras vas a encontrar ordejos que son bastante más maduros también no es seriamente por el nivel de alcohol sino que realmente maduran muy bien y bueno después tenemos una parte sin duda pH acidez y estudios que tiene que hacer el Pablo cada dos por tres de nutrición porque así como ves esta foto que estás viendo y eso que en la realidad se ve mucho más blanco también afecta a la planta en parte de nutrición y él está permanente haciendo estudios viendo cuánto real que nutrición darle cómo poder ayudarla y que dé bien a la cosecha entonces bastante complejo el manejo y sin duda desde la parte química es diferente la uva y el jugo y en el vino va a encontrar mucha más concentración inclusive si la estudiás químicamente después sin duda en degustación también va a afectar pero te hablo por ahora desde la parte química porque ustedes nos lo dicen desde la parte sensorial desde la parte química va a encontrar mucha más concentración de antocino y tanino de lo que puede encontrar en la mayoría de la zona del ojano gracias bueno en esta imagen pueden ver estas son imágenes que sacamos cuando estábamos preparando el suelo previo a la plantación y eran estas tocas que llamamos cemento indio así que bueno era como para que lo vieran y el suelo era prácticamente talco mucho yeso y otra cosa que no les había comentado pero bueno también Estela que es muy especialista en esto visita la montaña continuamente nos contó que no sabíamos tener una alta concentración de ceniza volcánica en los suelos entonces bueno uno cuando preparaba el suelo prácticamente se plantó las cepitas nuevas crecían en ese talco que era yeso y ceniza y ceniza volcánica que ha sido retransportada de la zona de la sierra de Lulunta hasta esta zona no fue que cayó directamente ahí así que nada es una sorpresa contante esta finca si querés podemos avanzar bueno esto es un poco lo que yo les estaba comentando de que corona toda la descripción de cómo se los depósitos de yeso hay un poco cómo iba el pulso del río Mendoza bueno eso ya si querés pasamos a la próxima bueno los horizontes prácticamente tenemos tres horizontes nosotros en la finca un horizonte 1 que le llamamos horizonte 1 que es la zona con más movimiento con más rotación donde se preparó el suelo donde donde hay aporte de materia orgánica del viñedo una zona como con mucha dinámica que es una textura más bien franca y tiene muchos segmentos y ya el H2 que es el horizonte que más predomina en la finca es prácticamente yeso puro y con diferentes tipos de dureza en la finca el yermo coronal acá no está pero nos armó unos mapas muy interesantes de dureza y nos terminó de cerrar de cuadrar todas estas microignificaciones que veníamos haciendo con Leandro nos cuadró muy bien y terminamos de entender como el yeso en diferentes grados de dureza determinaba el crecimiento de la planta y el desarrollo del viñedo y la uva y bueno después tenés un H3 que el H3 era lo que yo decía que era más bien con aporte fluvial del río Mendoza con algo de piedra y en la imagen que está allá abajo podemos ver nódulos de yeso bueno a ver la inmensa cantidad de yeso sulfato de calcio que hay en la finca la hace única entonces eso es lo que queremos le queríamos un poco destacar es un viñedo único en Mendoza en Argentina y que lo venimos descubriendo hace poquitos años esto es recién es fruto de pocos años porque la viticultura tiene muchos años entonces creo que tenemos muchos años para adelante en seguir descubriéndolo y Guillermo la verdad que vino a ponerlo también en valor y nada destacarlo no decir ni que es mejor ni peor que otra cosa pero sí que es distinto y es único que para nosotros uno lo puede suponer y otras cosas pero hasta que no te lo dice alguien que camina todos los días por diferentes zonas que conoce todo el país que lo llevan a todos lados la verdad que te lo diga alguien así nada te llena de valor para seguir haciendo cosas así que bueno eso eso es un poco lo que hemos venido haciendo creo que era la última filmina esta no sé si Leo o Seba quieren aportar algo algo que se me haya quedado si quieren hacer preguntas yo tengo una un poco Pablo creo que pasamos a las preguntas y nos dicen también la opinión del vino que han sentido y demás pero en parte suelo después igual los invito a que lo vean sin duda una cosa verlo por acá y otra en vivo pero ver ese ese suelo es tremendo es muy lindo además el paisaje que tenemos desde ahí la vista como respetada la naturaleza la plantación y nada de nuevo es algo único que nos da orgullo trabajar yo tengo un par de preguntas que no llegué a hacer porque no les quería cortar tienen alguna otras variedades implantadas en el viñedo o por ahora solamente Malbec Cabernet Frank Cabernet Frank que hemos plantado el año pasado lo plantamos como una parcela de ensayo digamos pero bueno obviamente que vamos a tener vamos a poder probar sus vinos es una parcela muy chiquita que está en laderas como les comenté y bueno tenemos intenciones de seguir ampliando la superficie porque está muy bueno la finca para jugar en laderas tiene muchísimos cerros así que el ensayo era para eso para ver cómo era el manejo cómo crecen las plantas porque no estamos haciendo esa preparación intensa del suelo que hicimos anteriormente así que nada eso por ahora Malbec y Cabernet Frank ¿Ya tuvieron cosecha del Cabernet Frank este o aún no? No imaginate que tiene un año recién ayer me puse contento que estuve caminando y me encontré con con dos racimos que no sé lo voy a pasar y lo voy a poner en un vidrio para que nadie los toque porque las otras cepas no tienen nada así que después podríamos ir y probar la uva que bueno del nombre digamos si es del viñedo pero se va a hablar de los nombres en realidad los cuatro viñedos que tiene la finca hoy por hoy que son los que pueden ver en nuestras remeras son los nietos son los nietos de los dueños de la bodega ahí está Pablo ayudándome mostrando los nombres Peter y Karen tienen cinco nietos en realidad y ellos entienden son personas bastante grandes y ellos entienden que la tierra representa algo que es transgeneracional y la misión de la bodega también es trascender las generaciones y lo que representa el futuro y el legado que ellos pueden dejar al mundo es es el viñedo y es esto que trasciende que pasa generaciones entonces Yamila Lauren Owen y Naoki son son los nietos de los dueños tenemos un quinto nieto que se llama Tai que como no tenemos propiedad vamos a lanzar un vino muy muy pronto que se llama Tai Naoki Tai su mamá japonesa por eso tiene ese nombre y irónicamente o no el universo sabio Naoki significa refugio de árboles así que hay un lindo significado en la finca no la sabía esa ceba no sign significa grandeza y va a ser el vino más importante de la colección así que todo está muy bien dado te está guardando cosas me parece voy a empezar a hacer lo mismo usted se guardó cinco años en esta finca para contarme las cosas bueno y una pregunta para decirles que ustedes bueno ahí les mostró un poco el mapa aéreo de la finca Pablo en el informe y si ustedes ven la etiqueta la etiqueta es topográficamente correcta como está implantada la finca es decir la orientación de las hileras el corte todo está tal cual tal cual es la finca no es azaroso la forma es porque realmente es hasta donde nos dejaba llegar el cemento indio por su dureza al implantar por eso tiene esa forma tan irregular no es un viñedo clásico qué bueno perdón no sé quién me quiere responder la pregunta una que tengo acá de cuánto venden acá y cuánto exportan cuál es el porcentaje de y nuestra balanza es argentina nuestra balanza está 80% en el mercado externo más de 40 países y un 20% para el mercado interno y el top 3 de los países Estados Unidos Asia China por supuesto se lleva un buen porcentaje y diría que Brasil perfecto bueno muchísimas gracias no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta o algún comentario del vino a los chicos tienen tres oradores de lujo puede levantar la manito y si no si tiene no le gusta hablar puede mandar alguna otra otra pregunta por mensaje yo las recibo acá como Susana Jiménez no nadie bueno espero que hayan disfrutado la verdad que para mí es un placer de nuevo tener tres oradores súper interesantes escucharlos hablar tanto de bueno del vino de la zona del sueldo de las investigaciones del pasado presente y futuro y lo que vendrá y es perdón ese ahí hay una pregunta hay un par de preguntas hay primero Marisa me estás emocionando Marisa listo Marisa podés preguntar perdón era aplauso ah era un aplauso bueno muchas gracias ahí tenemos a Andrea Andrea sí salvo que está aplaudiendo también y ya estaría desmuteate Andrea no está desmuteada quería preguntarles cuál era la profundidad que tenía cada uno de los horizontes para saber las raíces hasta dónde podían llegar y qué es lo que podían absorber y qué correcciones hacés qué correcciones le tenés que hacer de nutrición al suelo con tanta cantidad de yeso bueno hola Andrea cómo andamos todo bien todo muy bien bueno me alegro mirá la verdad que la profundidad te hablo un dato general es que era el horizonte es el primer horizonte tiene unos 20 centímetros más o menos prácticamente no tiene mucha influencia pero sí el segundo horizonte el que mayor influencia tiene en el viñedo y estamos hablando de una profundidad de 80 centímetros más o menos y ya el próximo ya estamos hablando de profundidades mucho más mucho más metros la realidad es que en la finca te encontrás con sectores esto que yo les contaba que se formaban piletas y todo eso donde tenés apenas 30 centímetros de profundidad de suelo entonces las plantas viven la expensa de esos 30 centímetros y hay que nada hay que ayudarle para que puedan vivir en esos 30 centímetros es muy importante el manejo diferenciado del riego es muy importante porque por ahí un riego en exceso en esa zona te perjudica la planta pero así también que te falte agua también te la perjudica entonces hay que ser muy muy fino en ese punto es lo más importante en la parte de nutrición a veces se le da pequeños aportes de ciertos nutrientes como si uno pero es lo menos digamos importante pero realmente el riego es lo que más importa y así que bueno eso es un poco lo que hacía perdón Pablito sabes que está bueno que siempre lo contás el perfil antes era realmente un cemento y lo que has visto en la foto es parte que han pasado máquina digamos y no había un parte que era imposible plantar directamente estaba muy superficial y por lo que nos contó Paolo habían partes que inclusive habían con el martido martido neumático hacían el agujerito y ponían la plantita ahí directamente o sea como bastante raro pero pero era la posibilidad que tenían para plantar y no tener que romper todo que era un trabajo gigante gracias no sé si quedó Andrea alguna pregunta sin responder de las tuyas o no creo que Alejandro habría levantado la mano hola ¿se escucha? sí ¿se escucha bien? sí perfecto bueno muchas gracias por todo lo que han compartido la verdad que es muy muy interesante yo quería hacer un poquito mi un poco mi evolución muy sencilla me parece pero que me parece justo también hacerla porque han sido tan generosos en su explicación que bueno creo que corresponde una pequeña evolución nuestra yo me levanté en un momento de tu explicación Pablo porque fui a buscar una copa de degustación porque tenía este copón y yo en nariz digo yo ¿será la copa? qué sé yo que sentía como como un polvo en suspensión algo así y entonces me dije bueno voy a buscar una copa de degustación a ver si si percibo lo mismo y sí se percibe lo mismo y es como esa sensación de tiza de de un mineral en suspensión algo así que en nariz ya yo siento que que ingresa ¿no? este así que eso me pareció una particularidad notable después ya en nariz ya se siente muy presente la fruta la estructura es muy intensa ya en la olfación el alcohol ingresa pero arrastra esa gran estructura es impresionante es muy atractivo en nariz este el vino es se percibe la fruta roja cocida vos lo decías también y sobre todo muy delicado muy muy fino el aroma el aroma que se percibe del vino ¿no? yo en boca lo siento también lo mismo franco muy goloso una estructura notable la madera presente pero muy bien ensamblada con la fruta y el alcohol lo que también le da delicadeza esta fineza y también se nota que es un vino para para perdurar por varios años así que bueno no sé mi pequeño aporte este para con ustedes gracias muchas gracias muchas gracias Alejandro impecable muchas gracias por los comentarios costó mucho llegar a esto y cada año sin duda con Pablo queremos seguir investigando estudiando y sin duda mejorando así que todo el feedback que ustedes nos den nos encanta nos aduda nos sirve nos motiva a seguir haciendo cosas y mejorando y sin duda todos los años hacemos con Pablo de nuevo por más que tratamos de conseguir un buen estilo de vino y nos encante y lo disfrutemos en equipo todos los años vamos a ir ensatando cada vez más cosas porque nada nos dedicamos a eso y es nuestra pasión así que esperemos que año a año nos sorprenda cada vez más